Putin espera que el avión MiG-35 refuerce considerablemente el ejército ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que confía en que el nuevo caza MiG-35 refuerce considerablemente el ejército ruso. Confío en que este avión refuerce considerablemente nuestro ejército, dijo Putin en una videoconferencia celebrada con motivo del inicio de las pruebas de vuelo del MiG-35. El mandatario comentó que el nuevo avión destaca por sus características avanzadas, incorpora el armamento más moderno y es capaz de seguir hasta 30 objetivos a la vez. Este avión, al igual que el MiG-29 utilizado en más de 30 países, también tendrá un alto potencial de exportación, aseguró Putin. El presidente felicitó a los diseñadores, ingenieros, obreros y pilotos por el inicio de las pruebas de vuelo del caza MiG-35. A su vez, el presidente de la Corporación Aeronáutica Unificada de Rusia, OAK, Yurizliusar, comentó que el MiG-35 fue diseñado para uso en zonas de conflictos armados de alta intensidad. El nuevo caza ligero MiG-35 está destinado para actuar en zonas de conflictos bélicos de alta intensidad y en condiciones de una potente defensa antiaérea del enemigo, indicó. Las altas capacidades del avión Remer-Kosliusar, se deben a su moderno armamento, al nuevo radar de a bordo y a la baja detectabilidad a los radares. El monoplaza MiG-35 y el biplaza MiG-35 de pertenecen a los cazas de la generación 4++ y son resultado del desarrollo de los aviones de combate MiG-29K-Q y MiG-29M-M2. Los modernos equipos de a bordo junto con el armamento más avanzado permiten al MiG-35 cumplir un amplio círculo de tareas, conseguir la supremacía en el aire, interceptar medios de ataque aéreo existentes y en desarrollo, lanzar ataques con armas de alta precisión sin entrar en zonas de defensa antiaérea, participar en misiones en grupo y cumplir funciones de centro de mando aéreo, entre otras. A parte de los misiles aire-aire y aire-superficie, instalados en los MiG-29K-Q y MiG-29M-M2, el armamento de los MiG-35-Mig-35D también incluye armas en desarrollo. Se trata, por ejemplo, de armas de largo alcance que permiten atacar sin entrar en zonas de defensa antiaérea del enemigo. Las pruebas finales del MiG-35 o pruebas de homologación, deben comenzar oficialmente en febrero de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!